Hola, soy Lee. Hoy, porque recientemente, hace mucho tiempo, desde mi último video en español, quiero decir de unas cosas que ocurrían en mi vida actualmente. Por ejemplo, estoy estudiando mucho en español de la gramática y estoy usando un programa que tengo en mi iPod que se llama The Michelle Thomas Method, o en español, probablemente, El método de Michelle Thomas. Y en este programa se va muy rápido. Aprendí mucho, pero recientemente no tengo mucho tiempo para practicar las cosas que aprendía. A las personas que miran este video, cuando tiene el tiempo, por favor, decirme y practica conmigo en español. Otras cosas que ocurrían, estoy haciendo un musical con otras personas en este, como se dice, prefecture. Un parte de Japón, Tokushima. Y nosotros jugamos de Frozen. Es muy famoso de Disney. Pero en nuestra musical es muy diferente que la de Disney. Por ejemplo, ponemos mucho de la cultura de Japón en la musical. No sé qué dice en español. Pero es una cosa de teatro. Y es mi primera experiencia en el teatro como actor. Estoy muy, muy nervioso. Pero la primera vez en este musical iba muy bien. Los niños les gusta. Lo único. Y después en este musical existen niño de vlog duro, en el teatro como actor en la地方. Pero sort es muy... De primera vez, estaba muy cansado. Otras cosas en mi vida, no sé si puedo decir mucho, estudiar más de español. Y quiero practicar más cuando puedo, pero ahora porque muy ocupado, porque estoy muy ocupado, no tengo mucho tiempo. Sí, me gusta mucho español. Y actualmente estudio un poco de holandés. Es muy parecido como alemán y por esta razón es tan fácil para mí. La gramática y el vocabulario son muy parecido como alemán. Y un poco son parecido de la gramática y el vocabulario en inglés. Para hoy es todo. Pero, por favor, dígame comentarios de mi español. Quiero practicar con otras personas que pueden en español. Para hoy, muchas gracias. 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 Gracias.